No sé si miraba a la luna o miraba a tus ojos cuando supe que te quería. Debería inventar un verso que mezcle convicciones en un verso. Un discurso sofista y el amor en su máximo es menor. Porque eso con este voz. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. ¿Cómo te van los dos a te cantar? Los aleros de mi mente con las chichadas. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te piden más y más. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Es necesario cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. El nuevo publication es el momento en la bilda. La historia es cuando Waande es igual a la libertad... El nuevo monumento es igual a la libertad, sino de la libertad. El nuevo monumento es igual a la libertad. Lo sé si es cuando estén элемent, lean a la libertad. Levelo a la libertad. Y hacia el aire en el día... ¡Gracias! Gracias.